Habiendo tomado conocimiento de los principales componentes del ambiente y sus principales amenazas, que han receptado el concepto de desarrollo sostenible y los instrumentos de gestión que permiten alcanzarlo, que han conocido los más importantes recursos ambientales, en particular del MERCOSUR, de Argentina y de la provincia de Misiones, se comprometen a difundir estos conocimientos y a adoptar hábitos y conductas amigables con el ambiente que permitan la protección del patrimonio natural y cultural de la provincia, logrando un entorno favorable para el desarrollo integral y el aumento de la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Misiones. ¡Viva con el MERCOSUR! ¡Felicitaciones! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!